Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Vean mi cara de enfermedad. Estuve enferma estos días de gripa. La verdad es que me sentí muy mal. Me tiró la gripa en cama, pero ya voy saliendo. Disculpen mi cara. No, pues ahora sí que estoy en la devastación total y estoy un poquito sudada porque venimos caminando. Aquí viene Jackie conmigo. Di hola Jackie. Hola. Y viene, venimos con bebé Omar. Bebé Emma se quedó en casa con mi esposo porque vamos a comprar a la hurrera. Aquí vengo con la carriola. La hurrera nos queda derechito. Ahora sí que derechito ni que perderse. Vamos caminando. También nos sirve para hacer un poco de ejercicio. Y decidí con Jackie porque mañana tenemos un evento en la iglesia. Entonces le dije vamos caminando. Vamos caminando la hurrera a hacer las compras y ya nos regresamos otra vez caminando. Está cerquita y nos hace bien sobre todo eso. Pues estos días no he grabado. Sí empecé a grabar el lunes, pero ya el martes ya no pude seguir grabando. Ya me enfermé y pues ya retomamos este día. Hoy fui al al dentista. Hoy fui al dentista. Ya me quitó la liga. Ya ahorita me puso una liga para empezar a cerrar mis dientes. Tengo que también ir a rehabilitación para que me rehabiliten mis dos dientes con los brackets. Los dientes se echan mucho a perder aún cuando te los cuides. Entonces tengo que rehabilitarme estos dos dientes de enfrente. Y eso es lo que he hecho en realidad. Porque cuando uno se siente mal ni queriendo, ¿verdad? Entonces vamos a seguir caminando. Y ahorita les enseño que vayamos llegando a la horrera. Ahí viene Omarcito platicando, mi gordito. Gordito, platica, platica, mi amor. Bueno, ahí venimos. Ay, ya empezaba a platicar y ya no escucharon. Miren, allá, 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 allá se ve lo de la horrera. Mira, esa cosita es... Ya casi, ya casi vamos llegando. Bueno, no, no casi. Todavía falta. Ya casi llegamos. Ahí por donde vienen las dos muchachas caminando. Ahí empieza la horrera. Y aquí, aquí se ve el anuncio. La verdad es que hasta sudé. Sudé y vean, estos tengo muy rojo. De toda la grifa que he tenido y estoy... Ay, no, fatal, fatal estoy. Ya aquí está descansando. Con gordi, gordi, gordi. Ya aquí vamos llegando a los... A la horrera. Ya llegamos. No vean mi cara. Vamos, vamos a comprar. Vamos a ir primero a Prichos para escoger unos regalitos porque mañana tenemos una reunión de damas y queremos dar unos regalitos. Vamos a ver qué escogemos. Ahorita les enseño. Ahí anda ya aquí escogiendo. La mandé a escoger unas jarritas. Vamos a pesarnos, a ver cuánto peso. Súbete. Echar la manerita. No, no mido 1.37. No, eso no mido, se los juro. Estoy más altita. No mido 1.37, lo prometo. Pero dice aquí que peso 69. A ver. Ay, no sé. No quiere verse. O no veo yo. Ahí está. Ahí está. 69.300. Prometo que no mido 1.37. Ahí está, miren, vean. A ver, ahí cálculenle. Quiero aquí. Por aquí. Quiero decirles que cuando me alivié de Omar pesaba 80 kilos, o sea que peso 79. Ahí cálculenle cuánto he bajado, dos meses tiene mi gordi. Dos meses después del postparto, peso 69 según la maquinita. A ver, cómo sigo. Una plaza para venir a hacer ejercicio. Llegando a la casa me puse a hacer unos frappés y les voy a mostrar cómo. Coffee make del sabor que elijan. Leche de su preferencia. También agüita. Una poquita de agua. Vamos a usar Nescafé. Puede ser del que ustedes quieran. En una botellita con un poquito de agua le vamos a poner dos cucharadas de Nescafé. Razas. Y también le vamos a estar poniendo tres cucharadas de azúcar. El café que yo tengo es Ice, pero les recomiendo cualquiera de Nescafé que sea soluble, lo pueden utilizar. Y agitan bien, muy bien para que haga espuma. Y después en un vasito con hielos echan el agüita espumosa. También le van a poner coffee make. Esto es a su gusto, pero sí sea una buena cantidad para que tenga el sabor. Esto es lo que le va a dar el sabor a nuestro café frío. Y ya por último le van a poner lechita. Bastante lechita. Y lo vamos a agitar para que sepa muy rico. Y aquí está la prueba de calidad. Me faltó grabar a Jackie, pero también le hice su frappé de Carlos V. Y si se preguntan dónde está Emanuelito, aquí está mi Emanuelito con su hermanito. Yo los pongo a que se den amor, que se den cariño, que sean buenos hermanos desde chiquitos, que se aprendan a amar, a apoyar, a querer. Eso les estoy enseñando poco a poco y que Emanuelito, bueno, tenga mucho cuidado con Omarcito porque está pequeño. Después Emanuel me encanta verlo jugar. Él le encantan los animales de la granja. Los acomoda, los ordena, también los tira, ¿verdad? Porque pues es común en los niños. Pero disfruta mucho jugar con sus animalitos. Hoy es sábado. Ya son las 5.30 de la tarde y estamos en la iglesia porque hoy hay reunión de damas. Este fue el look que traje para esta tarde. Quise probar con un pantalón rosa y ya salir un poquito de lo que siempre utilizo. En la cocina está el equipo, el equipo de la directiva de damas, preparando algunos regalitos. También se prepararon unos tamales que vamos a estar compartiendo con las demás damas de la iglesia. Y también una ensalada rusa que estaba deliciosa, igual que los tamales. Estuvimos teniendo una tarde súper bonita y agradable. En la reunión de damas que estamos haciendo en estos momentos es una reunión donde hay alabanza, hay prédica y hay tiempo de convivencia. El tema del cual se estuvo tratando hoy es acerca de ser mujeres sabias. La hermana que predicó es la que está junto a mí de una blusita melón. Fue una prédica hermosa que me deja mucho en qué pensar y quiero ser una mujer confiable. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Pues ya llegamos de la iglesia ya hace un ratito. Ya los niños ya están dormidos. Mi esposo ya se recostó con los niños. Pero hoy de verdad que la enseñanza estuvo muy bonita. A mí me queda el hecho de ser una mujer confiable. ¿Qué quiero decir con esto? Que alguien pueda acercarse a mí y confiarme en lo que está viviendo, confiarme en sus problemas, confiarme en sus alegrías, porque hasta eso, ¿verdad? Ser una mujer en quien alguien se pueda fijar para confiar en ella. Y el tema fue ese ser mujeres sabias, dirigirnos con sabiduría al hablar, porque muchas veces, bueno, hablamos a la ligera y no está bien. Y estuvo muy bonita la tarde, la verdad estuvo bien bendecida. Creo que estas son cosas que se quedan aquí guardadas en el corazón. Me gustó muchísimo esta tarde. Por otro lado, pues, como les dije, desde ayer viernes no había grabado videos porque estuve enferma de la gripa. No sé por qué ahora que soy mamá, cada vez que me enfermo, como que la enfermedad que me dé, como que me desbasta, me desvalija, me vence, me pongo ya más que jumbrosa, ¿verdad? Se pone uno más que jumbrosa como pasan los años. No lo quiero decir porque uno de mis, una cosa sobre mí es que no me gusta hablar de mi edad. No, 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 no les voy a decir nunca mi edad. Hay que calcúlenla. No mido uno treinta y siete. Estoy traumada con la medida. Este, ya después les diré cuánto mido, pero me voy a ir a medir para que ustedes vean cuánto mido, ¿verdad? Les quiero subir este video. Va a quedar pequeñito, pero ya saben que es así cuando ando en otras cosas en que no pueda grabarles, pero les grabo aunque sea algo pequeño para que ustedes sepan qué ando haciendo. Donde ando, cuáles son mis malabares por ahí. Y pues estoy muy contenta. Ahí vamos poco a poco. Estos son los aretitos que usé hoy. Estos días no me he puesto aretes. No me he llenado la oreja, solamente unos pequeñitos que realmente hoy anduvimos corriendo. Ya en unos días les voy a mostrar por qué va a haber cambios nuevamente. Va a haber cambios otra vez. Entonces, ya les estaré contando en estos días, mostrando también lo que vamos a hacer. Y pues me siento muy alegre, muy bendecida. Muchos cambios, muchas cosas que se vienen. Ya les estaré platicando poco a poco. Bueno, les digo, vamos a cambiarnos de casa. Ya después les platicaré cuando vean la otra casita donde nos vamos, por qué razones. Estamos muy contentos aquí. Esta casa ha sido de mucha bendición para nosotros. Pero, bueno, tenemos que acercarnos más hacia donde está la iglesia. Porque ya está el bebé, porque Omarcito pues está chiquito. Nos despertamos más temprano los domingos. Manuel también lo resiente. Porque Omarcito llora en las noches, no lo deja dormir. Entonces buscamos algo más cerca de la iglesia. Y también pues algo más grandecito. Y la casita donde nos vamos tiene dos baños. Y eso nos va a ayudar bastante. Nos va a aligerar bastante el trabajo. Porque aquí solamente tenemos un baño. Ya lo platiqué con la persona que me renta. Y gracias a Dios está de acuerdo. Quedamos en muy buenos términos. Va a venir a checar la casa cómo está. Ustedes la han visto. Me ayudó muchísimo poner el papel contact en la cocina. Porque nada más lo voy a retirar. Y la cocina va a estar limpia. Nada más le paso un trapito y pues queda limpia. Porque realmente el contact cubre muchísimo de salpicaduras. De polvo. Cuestiones como esas. Entonces, bueno, ya encontramos un lugar a donde irnos. Fue rápido. En esta ocasión sí le pedí mucho a Dios que nos diera la sabiduría. Platiqué con mi esposo. Y aquí me decía que por qué tenía miedo de tomar la decisión. Y le digo es que no quiero tomar una decisión a la ligera. Una decisión que nos afecte. Al contrario, quiero que mis decisiones de aquí en adelante estén bendecidas por Dios. Guiadas por Dios, pero que realmente Él sea el que nos esté dirigiendo. Nosotros, ¿verdad? Que creemos en Dios. Que declaramos que estamos creyendo en Cristo. Entonces, ese ejemplo tenemos que dar. Que nuestras decisiones son guiadas por Dios. No que son decisiones tomadas por mi propia prudencia o por mi propio entendimiento. Entonces, hoy sí fue algo así como de estaremos bien, estaremos tomando una buena decisión. Tenía como ese temorcito, pero le dije a mi esposo, ayúdame a tomar esta decisión. Porque él siempre se dice, donde tú te sientas cómoda, donde tú te sientas bien. Pero yo quiero que él también participe porque, pues, él dice, yo quiero que tú estés bien. Pero le dije, no, ahora sí, ayúdame a tomar esta decisión, que los dos estemos contentos. Sobre todo que los niños también estén bien, estén seguros. Aquí, pues, sí, sí es, me duele por una parte porque ustedes han visto que alrededor, pues, hay muchas cosas. Hay tiendas, hay lugares para comprar cena, hay lugares para comprar cositas. Los vecinos han sido muy buenos con nosotros, tan solo el vecino que nos prestó el lugar para guardar la camioneta. Esa fue una bendición que nosotros no pedimos, sino que llegó. Entonces, pues, ahora este cambio es así, pero cuando uno anda rentando, uno tiene que ir buscando un lugar al cual llamarle hogar. Entonces, a algunos les parecerá raro y dirán, andas de lugar en lugar, pero así va a pasar hasta que ese lugar le podamos llamar hogar o un lugar donde estar. Nosotros ya somos una familia, pero queremos hacer un hogar. Bueno, ese es mi punto de vista, ¿verdad? Quiero hacer un hogar con mi familia, quiero que nos sintamos plenos y aquí sí hemos estado bien. Pero los calores nos arrasaron, esa es otra razón. Los calores a mí, ustedes vieron cómo andaba. Es más, ni pude grabar porque eran unos calores que estábamos escurriendo. Tan solo ahorita en estos días nos hemos dado cuenta que ha habido lluvias, pero aquí en la casa no andamos con suéter. La gente anda con suéter afuera y nosotros andamos con la lluvia y todo, pero sin taparnos porque se siente mucho calor. Ya no quiero que lleguen los meses de calor y pasemos otra vez por esa rachita de que no aguantábamos el calor más yo. Mis niños que están pequeños y nos acercamos más a la iglesia que es nuestro lugar de trabajo. Estamos ahí como, no sé los minutos, pero ya les contaré. Entonces, bueno, ya por esa parte estamos contentos. Hay una placita junto. Ya la van a reconocer cuando vean la plaza porque casi siempre pasamos ahí por el café. Perdón. Y bueno, hay mucho que contar, pero yo ya me alargué ocho minutos. No voy a cortar nada, sí lo dejo para que vean todos mis errores. Que realmente uno cuando está grabando el video no se da cuenta de que repite uno muchas palabras ya hasta que lo quieres editar. Pero pues no lo voy a editar. Es mi plática nocturna y con esto termino. Que Dios los bendiga. Nunca se olviden de Dios. Nunca se aparten de él. Nos vemos muy pronto. Adiós. 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 Gracias.